Que renuncia Mbappé y no solo es dinero, Florentino Pérez reveló en la presentación que la gente no se imagina el esfuerzo que tuvo que hacer Kylian para llegar al Real Madrid. Lo repasamos acá en Informe al Dato. ¿A quién se lo dijiste? ¡A mi Diana y a MJ que son de mi salón! Querido Kylian, gracias por hacer un esfuerzo que muchos ni se imaginan llegas al Real Madrid con un gran palmarés, comentaba Florentino Pérez en la presentación del nuevo futbolista del equipo merengue en el Santiago Bernabé. Mbappé anunciaba el pasado 10 de mayo que no renovaría su contrato con el PSG, como confesó a la pregunta de marca en la sala de prensa la elección estaba hecha porque después de París solo había un club, el Real Madrid. Creo que eso nunca se puso en duda. ¿Pero a qué se refiere Florentino Pérez con el enorme esfuerzo de Kylian? No entiendo. Yo sí. Para empezar fue económico. El campeón del mundo no va a ganar en Madrid lo que alcanzaba en el Paris Saint Germain. Desde Qatar siempre se calculaban 200 millones al año lo que le daban increíble. ¡Increíble! ¡Increíble! Es decir unos 100 para el jugador por temporada. Pero Kylian renunció a esa cantidad para muchos años porque el club galo estaba dispuesto a firmar un nuevo contrato por 4 años más con unas cantidades parecidas. ¡Increíble! La situación de Mbappé es ilógica en temas económicos con respecto a lo que va a ganar el Real Madrid. ¡Te cabe toda la razón! Falta por determinar si Kylian se embolsará todo lo firmado ya que el club mantiene congelada parte de su salario tras el acuerdo que en principio se llegó entre las dos partes para que el futbolista no se marchara gratis del equipo. Ha sido una forma de asegurarse esas cantidades aunque los abogados de Kylian ya han enviado un requerimiento al Paris Saint Germain sobre esos montos. ¡Vaya! Esto se pone interesante. En cualquier caso puede ser sin duda parte del esfuerzo del que hablaba el presidente del Real Madrid. ¡Una posible teoría! Más detalles. El niño mimado de Macron, el del jeque de Qatar y de Francia. Al margen del dinero, Kylian renunciaba a ser el ícono del PSG. En París, él era la gran estreña, el niño mimado del Parque de los Príncipes, la imagen del campeonato y de todo el fútbol francés. ¡No es un engaño! ¡Yo lo vi! En el Real Madrid, Mbappé ya sabe que su papel debe ganárselo aún. Y hay detalles que demuestran que esa es su voluntad. Como cuando dejó claro que nunca quiso la 10 porque es de Modric. Continúa. Tampoco llevará el 7 como en el Paris Saint Germain porque es de Vinicius y acepta el 9 encantado. ¿De veras? De veritas, de veritas. El PSG jugaba para Mbappé pero eso en el Madrid no estaba tan claro. Kylian tendrá que disputar el trono del fútbol mundial con algunos de sus propios compañeros, en concreto con Vinicius y Bellingham. Eso haré. Kylian tampoco será ya la imagen de Qatar, el país que también ha cautivado a él y a su familia para seguir en el club parisino. Han sido 7 años en el que el jugador ha mantenido vínculo importante con ese país árabe. Sin ir más lejos como imagen de la última Copa del Mundo. ¡No es un engaño! ¡Yo lo vi! El Madrid de Mbappé será uno de los niños mimados de Florentino Pérez pero en el PSG lo era del presidente de la república, Emmanuel Macron. Y del jeque de Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Tani. ¿Quién? El campeón del mundo es en definitiva uno de los mayores patrimonios deportivos de Francia. Tienes mucha razón. De hecho, es muy probable de que de quedarse en el PSG hubiera disputado los Juegos Olímpicos como era el deseo porque el PSG sí habría cedido a las pretensiones de Macron al estar en su país y con los vínculos estrechos que tenía con Qatar y el país vecino. Una posible teoría. Si bien no ha dejado ir a ninguno de sus futbolistas, quizás con Kylian habría abierto la mano en ese apartado. Una posible teoría. Y su contrato con el Real Madrid es de lo más importante. El esfuerzo además no solo económico porque Mbappé va a ser el jugador mejor pargado de la historia del club. ¿Qué fue lo que dijo? No hay cifras oficiales del acuerdo pero no difieren mucho de lo siguiente. Entre 100 y 115 millones de prima de fichaje en 5 años para venir libre. Ok. Ok. Más unos 15 millones netos de salario por temporada para no romper la escala salarial del vestuario. Pero se va a compensar con los derechos de imagen. Ok. Entre el 60 y el 80% son para Kylian Mbappé que sin duda es una máquina de hacer dinero en esta faceta del negocio. Tampoco hay cifras oficiales pero se habla de que el jugador se llevará unos 30 millones limpios por temporada en contratos de imagen estando en París. Y tampoco hay que olvidar las variables. Como en otros casos Kylian tendrá bonus por objetivos. Entre ellos el balón de oro, más títulos, todo el detalle. Eso resume las cosas a la perfección. Todo lo que perdonó, lo que sacrificó Mbappé para firmar con el Real Madrid. Pasar de 100 millones de euros por temporada que le ingresaba al PSG a unos 15 más bonos más derechos de imagen que firmó con el Real Madrid.